El asunto no es que tengamos un punto, ni que en este momento seamos séptimos de la eliminatoria. El asunto no es que Costa Rica haya empatado en Panamá y haya perdido contra México. Porque claramente, si vemos los números desde un enfoque completamente frío, irracional, empatar en Panamá podría ser algo bueno. Perder contra México casi que es una derrota que muchas veces está presupuestada, porque seamos sinceros. México es la gran potencia del área y es la mejor selección que en este momento tiene la CONCACAF. El drama no es ese. El drama no es que Costa Rica tenga un punto en dos partidos. El asunto es cómo ha jugado Costa Rica. El asunto es qué es lo que ha hecho Costa Rica. El asunto es qué es lo que no ha hecho Costa Rica. Y voy a arrancar con estos datos. 397 minutos tiene la selección de Costa Rica del señor Luis Fernando Suárez sin hacer un gol. Eso representa cuatro partidos y medio, sin anotar para la selección nacional. En esos cuatro partidos y medio, Costa Rica ha visitado el marco rival en ocho oportunidades, nada más. A un promedio de dos por partido. Y si nos reducimos propiamente a la eliminatoria mundialista, resulta que Costa Rica solamente tiene dos remates a marco en estos dos partidos eliminatorios. Uno, en una jugada bien elaborada, que fue ayer el remate de Brian Ruiz, que sacó el guardameta de Guillermo Ochoa. Y el otro, que fue con la improvisación, con más la fuerza, el coraje de mandar a Kendall Waston al ataque, a ver qué sale. Como en los viejos tiempos del Zapriza de Justin Campos, mandemos a Kendall al ataque, a ver qué sale. A mí no sale algo. Y fue lo único que se generó ayer con el remate de Keisha, el fútbol que se estrelló en el horizontal. En estos dos partidos eliminatorios, México ha llegado a la puerta rival en veinte oportunidades. Honduras ha llegado a la puerta rival en dieciséis oportunidades. Y Estados Unidos ha llegado a la puerta rival en dieciséis oportunidades. Y Costa Rica no ha sido capaz de pasar de esos dos intentos que tuvo ayer y del remate de Jefferson Brenes, que se fue por encima de la portería frente a la selección de Panamá en el partido del jueves anterior. Entonces, aquí no se trata de que la selección tiene un punto y de que qué bueno que puntuamos en Panamá. Aquí se trata de que la selección tiene hoy día un estilo de juego sin ideas, sin alternativas, sin variantes, sin volumen de juego y con ocurrencias como la que vimos ayer. Que Kendall Waston entra de cambio al minuto ochenta y tres para ver si le cambia la historia al partido. Y entonces nos preguntamos, bueno, y si hubiese salido genial, porque muchas veces le ha salido a Kendall Waston. Pero eso lo vamos a recurrir en todos los partidos. Ese va a ser el recurso de Costa Rica ofensivo en todos los partidos. Metamos a Waston a ver si la gana una arriba y terminamos haciendo el gol. En este momento Costa Rica tiene un vacío enorme. Y aquí hemos sido muy claros durante los últimos meses. Y nos hemos llevado una lluvia de críticas enormes y particularmente así ha sido. Y voy a seguir defendiendo ese punto de vista aquí con mis compañeros, que posiblemente algunos tendrán la razón. Otros estarán opuestos a lo que creemos. Que en este momento el objetivo de la selección de Costa Rica es clasificar al Mundial. Punto. Nosotros tenemos que ir al Mundial. ¿Cómo? Como sea. Como sea. Si tenemos que poner una sub 40 en la cancha, la ponemos para poder ir a la Copa del Mundo. Porque en este momento no podemos pensar en proceso y en Mundial al mismo tiempo. O pensamos en proceso o pensamos en Mundial. ¿Por qué? Porque resulta que el proceso se tuvo que haber hecho hace más de tres años. Cuando terminó la Copa del Mundo de Rusia de 2018. Y no se hizo. Y entonces yo escucho a los federativos, algunos de ellos, diciendo que es que Costa Rica sí está pensando en un proceso. Y entonces sobre la marcha se puede ir haciendo el proceso. Eso es mentira. Eso no se puede hacer. Porque el técnico lo que tiene de trabajo son apenas cuatro o cinco entrenamientos antes de cada fecha de tres jornadas. Para tratar de amalgamar sus mejores hombres para la búsqueda de esa continuidad en el proceso eliminatorio. Entonces, aquí vamos a dos aspectos. O en la Federación Costarricense de Fútbol, que es ahí donde han tomado las malas decisiones. Y que si Costa Rica no va a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ustedes, señores del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, y hablo de todos. De todos. Ustedes, ustedes son los que tienen que asumir la responsabilidad de la no clasificación de Costa Rica al Mundial porque sus decisiones han sido las incorrectas. Pero, si entonces estamos pensando en ir al Mundial, Costa Rica tiene que ir con lo mejor que haya en el área. Yo me pregunto, amigos, ayer Ronald Matarrita, que es lateral y que esporádicamente lo hemos visto jugando de media punta. Ronald Matarrita ayer es titular como media punta de la selección de Costa Rica como el volante ofensivo. Ayer metemos a Keiser Fuller para jugar de volante ofensivo. Ayer metemos a un central para jugar de delantero. Y yo me pregunto, ¿para qué llamaron entonces a este montón de jugadores en puestos de ataque si no los iba a utilizar el técnico Luis Fernando Suárez? Porque aquí sí entra la responsabilidad del técnico. Porque aquí sí hay una responsabilidad del técnico. De él o de la gente que le está hablando al oído. Que nos está asesorando muy mal. Y que desde hace rato pareciera que nos está asesorando muy mal. Porque entonces, antes de desperdiciar dos cupos en la selección con Jeff Wilson-Benedi y con Kenneth Vargas, que los llevó para que hablaran con Brian Ruiz y con Keylor y con Celso. Pues perfecto, eso está maravilloso. Pero que entonces no desperdicien dos cupos de esos de la selección. Y pensemos en jugadores que tal vez en la de menos pueden marcar una diferencia. Y aquí tengo una lista. Luis Díaz, Marvin Loría, Elías Aguilar, Cristian Bolaños, Michael Barrantes, Marco Ureña, Alan Cruz. Yo me pregunto, ¿alguno de ellos no te hubiese dado alguna condición distinta en estos dos partidos para generar algo distinto en ataque? ¿A dónde están las decisiones que está tomando el cuerpo técnico de la selección? Cuando ya sabemos que hay una generación intermedia que no está marcando la pauta en selección de Costa Rica. Jugadores que son muy buenos en el extranjero, que son muy buenos en la MLS, pero que en selección nacional no. No, entonces, basado en eso, es momento de que Costa Rica se replantee algunas cosas, porque todavía estamos a tiempo. Y me refiero a la forma y fondo de juego de la selección nacional. Porque el miércoles, muchachos y amigos y amigas, el miércoles Costa Rica le va a ganar a Jamaica. Le va a ganar a Jamaica. Medio a cero, pero le va a ganar a Jamaica. Y vamos a llegar a la siguiente fecha eliminatoria con cuatro puntos. Pero lo que viene es durísimo. Hay que ir a Honduras, hay que ir a Estados Unidos y se va a recibir a la selección de El Salvador, que históricamente El Salvador siempre nos ha complicado mucho por acá. Entonces, es momento de que después del miércoles haya una retroalimentación. Y reitero, y mantengo la bandera que he mantenido desde el inicio. Si nosotros queremos ir al mundial, olvidémonos del proceso. El proceso lo haremos después. Entonces, pensemos en ir al mundial. Porque sin mundial, el fútbol de este país se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Y lo necesario en este momento es ir a la Copa del Mundo. ¿Con quiénes? Con los de 30, con los de 40, con los de 20, con los de 15 años. Pero ir al mundial. Y si eso significa tener una sub 40 en la selección nacional, qué pena, pues hay que hacerlo. Nuestro punto de vista, nuestra opinión a nombre de Goyo Solowen.